¡Dios está! ¡Lukeónico! Tienen con su uniforme original, el América de Cali no continúa. ¡Dios, Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El ignacio aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mirí, la recuperación! ¡Mete el zapato arriba! ¡Queda para remolver! ¡El ignacio aquí! ¡Ajá! 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 ¡Dobelizó el marco! ¡Ajá! 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 ¡Más un rato va a impulso! ¡Balón que va cerrándose! ¡Y al fondo, peligroso! ¡Por el centro, balón! ¡Que van a ganar! ¡Y al fondo! ¡Y gol! ¡Huila! 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 ¡Huila por arriba! ¡Va a saltar el chileno! ¡Marco! ¡Y esto! ¡Y ahora para que busque a Iguaran! ¡Lo va marcando a Carabalil! ¡Le construye a Perigroso! ¡Le deja el balón ahí a Iguaran! ¡Vamos con el avalil! ¡Abrutado! ¡Marco! ¡Se lo soñó! ¡Cierre que es el desierto de la Catecaja! ¡Cobró! ¡Tiene que irse al marco! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No puede irse al marco! ¡Es el rato que era para Maníbal! ¡Cortezo! ¡Vaquejando para el gato verde! ¡Vaquejando para Armando! ¡Arruzado para el gato! ¡Peligroso! 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 ¡Marco! ¡Los son los tontos! ¡Vaquejando para el chico! ¡Bueno! ¡Moda de actualidad! ¡Peligroso! ¡Fuegando! ¡Alvarez! ¡Fuegando! ¡Alvarez! ¡Los son los tontos! ¡Los son los tontos! ¡Vamos a Villarraga! Vamos a no arrojar objetos, ni agua, ni guijarros. Y eso puede pesar en cualquier momento de la función y a dónde lo vamos a juntar. ¡Y lo termino!